¡Suscríbete! Ah, y algo que nunca debes olvidar es que el ácido desoxirribonucleico junto con el ácido ribonucleico constituyen una porción prostética de los nucleoproteidos que se encuentran en el núcleo de la célula. A ver, ¿alguien puede decirme qué es replicación gaseosa del ácido desoxirribonucleico? No, monche. No tiene nada que ver con los gases que salen del trasero de Beto. Entonces no me sé la respuesta. Por supuesto que Beto, que es el único ser pensante, además de un servidor de esta clase. Porque todos los demás son una copia pirata de primates, pero no se crean, en sus primeras etapas evolutivas. Eso estuvo buenísimo, probé. Primates. Y algunos no llegan ni a primates, son marsupiales. ¡Marsupiales! ¡Qué chistoso! Oye, Beto, ¿con qué se comen los marsupiales? Ay, por favor. A ver, ¿cuál es la respuesta, Beto? Replicación gaseosa del ácido desoxirribonucleico es la capacidad que tiene este ácido de hacer copias o réplicas de su molécula en forma de gas. ¿Y es en forma de gas? Entonces sí tiene que ver con el trasero de Beto. Por favor, silencio, silencio. No les hagas caso. Fue una excelente respuesta, Beto. Y aprendan de su compañero Beto. Un poco de civismo y dedicación no les vendría nada mal. Señor mitocondria, quiero proponerle que iniciemos un grupo de lectura e investigación sobre la teoría de Darwin. Ay, consíguete una vida, niño. Ay, fíjate la cara que pusiste, fue una broma. No, me parece excelente idea. Luego lo platicamos, ¿ah? Porque ahora tengo mi clase de repostería. Ay, dije repostería. Quise decir mi clase de química procesal de alimentos para después de comer. Con tu permiso, ¿eh? Cuando sea grande quiero ser como él. Pero menos caldo. La clase del profesor mitocondria es como un somnífero. Yo pienso que el profesor mitocondria es una fuente inagotable de sabiduría. La verdad yo no entiendo nada de lo que es. Ni yo. Solo escucho bla, bla, bla. Duerme, duerme. Sientes los párpados pesados. Pero por lo menos ráscame la cabeza. ¡No! Hola, Lu. Bueno, no importa. Hola, Lu. Oye, cuatro ojos. ¿De verdad que tu maestrito mitocondria? Qué aburrido es, ¿verdad, Dani? Súper, Jenny. O sea, esto es cero cool. Pero bueno, no importa porque yo no me voy a dedicar a las ciencias. Yo voy a ser una movie star. Ah, por cierto, me voy. Porque, Dani, aquí presente y yo también aquí presente, tenemos un super cárcel para un mega comercial en una hipertelevisora. ¿Verdad, Dani? ¿Verdad, Jenny? Y ya vámonos porque tenemos que ir a depilarnos las cejas. Ah, por cierto. Qué aburrido es mitocondria, ¿eh? ¿Ya lo había dicho? Bueno, no importa. Sí. Adiós, Dani. Ninguno de ustedes sabe apreciar un portento de la ciencia como el profesor mitocondria. ¿Portento? Eso me suena como a un portero muy contento. No, no, no. Un portero muy atento. ¿Qué? Así me suena. Mira, yo no dudo que sepa mucho, pero tienes que admitir que su clase es más aburrida que una tarde escuchando música clásica. Sí, es cierto. Además que participes tantos significa una amenaza para ti. Bueno, he de aceptar que percibo una evidente resistencia al método utilizado por el profesor mitocondria para transmitirnos sus conocimientos. ¡Guau! Lo admiras tanto que ya hasta hablas como él. Quiero decir que tal vez sí tienen razón y la clase de mitocondria es algo aburrida para mentes inferiores como ustedes. Estoy de acuerdo. ¿Con que la clase es aburrida? No, con lo de mentes inferiores. El asunto es que yo creo que si el profesor mitocondria cambiara su forma de dar la clase, ustedes estarían más interesados en la ciencia. Pues lo mío, lo mío es el fútbol y las chiquibabys. No necesariamente en ese orden. Bueno, si hay alguien antes que el fútbol. Pero bueno, ¿cómo les decía? Las ciencias ni aunque me paguen. Ese es el problema. Falta de motivación. Si yo fuera profesor de ciencias, vayan mis clases más divertidas e interactivas. ¿Cómo interactivas? Eso me suena como a... No, no me suena a nada. Claro, lo interactivo es lo de hoy. Eso de hoy quiere decir que es fresco. Porque mi mamá siempre que va al mercado a comprar fruta dice, déme lo de hoy, joven. Ahora le voy a decir que pide interactivos. Monchi, si te hicieran una resonancia magnética del cerebro, el eco sería infinito. O parecería un letrero que diría, por el momento no hay nadie en casa. Ay, eso del letrero sería increíble. Ah, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema, mitocondria es un genio, pero yo soy más genio. Las clases podrían ser más interesantes, más entretenidas. Pensándolo bien, mitocondria está obsoleto, está picuado. Sí, definitivamente, mitocondria tiene que actualizarse. Sí, claro, yo podría ser lo mejor. Si yo fuera profesor de ciencias, haría presentaciones multimedia, entrevistaría a científicos famosos. Tengo cientos de ideas que harían de mi clase la mejor de las ECU. Claro, claro, mitocondria se quedó en la era de los primates. Es más, mitocondria es un primate, ya está cabruco. Hay que enseñarle ese vuelo para nada, cómo se debe enseñar estudiantes promedio como ustedes. ¿Qué? Está detrás de mí, ¿verdad? Así que ya estoy caduco. Profe, profe, yo no... Profe, yo... Usted, me voy a morir. Así es que estoy obsoleto, ¿no? No, 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 Beto no dijo obsoleto, dijo caduco. ¡Ay, no me ayudes! A ver, Betito, dices que tú podrías enseñar a estos chicos ciencias mejor de lo que lo hago yo, ¿verdad? Bueno, es que yo, yo, yo solo estaba... Sí, eso dijo. ¡Oh! ¡Oh, yo, yo! Sí. Y que además podrías implementar novedosas estrategias para la enseñanza de este grupo de primates. Esos creo que somos nosotros. ¿Quieres callarte, monje? Profesor mitocondria, yo, yo solo estaba... ¡No, te estás roñando! Pero de esta no te vas a salvar, ¿eh? Porque a partir de este momento vas a ser el nuevo profesor de ciencias y la materia química orgánica. Pero, profesor mitocondria, yo no, yo no sé cómo ser un maestro de ciencias. Al término de esta semana les aplicaré un examen. Si tus compañeros lo reprueban, a ellos sí les daré otra oportunidad. Pero a ti, te voy a reprobar por el resto de vida. ¡Qué tío! Así que lo tuyo son las chiquibabys y el fútbol, ¿no? Sí, eso dijo. Pues, ¿qué puedo hacer con esto que Dios me dio? Cara de galán y cuerpo de deportista. Además de payaso cínico. No te enojes, era broma. La verdad es que las chiquibabys han quedado atrás. ¿Qué? ¿Te vas a dedicar solo al fútbol? No, tú las has dejado atrás. Muy atrás. La verdad es que es algo tan grande que cuando estás tú no veo a nadie más. Y mi mirada súper encantadora solo es para ti. Ahora sí, no se me ocurre nada. Gracias por hacerme sentir así, especial. Pero por favor, por favor, mi hija, mi compañero, te van a hacer pedazos. Por favor. Creo que el nuevo profesor tiene una crisis nerviosa. Sí, y al paso que va, se va a quedar calvo muy pronto. Muy bien, la siguiente pareja de niñas, por favor. Hola. Silencio. A ver, perfiles. Muy bien, ¿tienen sus textos? Ok, vamos a leerlos como si fuera una comedia musical. Oh, Diosito, me duelen mis pies. Qué dolor tan grande y tan pesado. Pues si te duelen, ¿por qué no te pones pomada para guanetes? Y ojos de pescado, de pescado, de pescado, de pescado. Terrible. Fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! La química orgánica es la química del carbono y sus compuestos. Y su parte más importante es la síntesis de las moléculas. Definitivamente.